Ya, en este segundo bloque vamos a terminar de ver las otras familias que nos faltan partiendo por las biguanidas. Y el nombre biguanidas proviene de la estructura química porque literalmente son dos biguanidas fusionadas. A ver, denme un segundo para adaptar esto. Ahora sí. Entonces, fíjense aquí abajo, metformina, buformina, buformina, perdón, y fenformina. Quínicamente, lo que vemos acá es un grupo funcional guanidina, que están fusionados. Un grupo, después otro grupo. Era este grupo funcional formado por tres nitrógenos. ¿Ok? Entonces, el nombre biguanida proviene del hecho de que son dos grupos básicos nitrogenados fusionados de tipo guanidina. Entonces, tienen una característica de que se pueden protonar a pH fisiológico adquiriendo carga positiva. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Lo segundo es que se ha demostrado de que la inserción de grupos lipofílicos en uno de los nitrógenos de los extremos incrementa la potencia, pero al mismo tiempo incrementa la toxicidad. Entonces, si preguntásemos cuál de estos tres es más potente, sería la fenformina, pero al mismo tiempo es el más tóxico. Por eso que hoy en día no se ocupa ni fenformina, ni buformina, sino única y exclusivamente metformina. Químicamente es muy sencilla y el met proviene de metil. El nitrógeno del extremo, el nitrógeno SP3, está dimetilado en este caso. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el mecanismo? Reduce la producción hepática de glucosa por medio de incrementar la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos. Entonces, piensen en lo siguiente. Hay poca insulina circulando. Una estrategia es estimular la secreción de insulina, como ya lo vimos con los secretagogos. La otra estrategia es que los receptores de insulina sean sensibilizados para que la poca insulina que hay, la detecten como si hubiera mucha. O sea, como si hubiese tanta como en condiciones fisiológicas normales. Esa es la estrategia. Eso es lo que hacen este tipo de moléculas. Estimulan la sensibilidad del receptor de insulina. Pero no solo eso, sino que también se ha descubierto que reducen la gluconeogénesis y al mismo tiempo estimula la glucogenólisis. ¿Qué significa esto? Que reduce la formación de glucógeno hepático, o sea, la forma polimérica mediante la cual se almacena la glucosa y al mismo tiempo estimula la ruptura de dicho glucógeno. ¿Qué significa? Estimula la glucogenólisis. Por otra parte, no alteran la secreción directa de insulina por el páncreas. O sea, no son agentes secretagogos. Eso está claro. No inducen ganancia de peso y presentan efectos anti-hipertrigliceridémicos y protectores vascular. O sea, además tiene un efecto, no esclarecido aún muy bien cómo, sobre los triglicéridos sanguíneos. Bien, este diagrama es mucho más esquemático y podemos ver aquí primero a la derecha. Fijémonos en el hígado que está ahí dibujado a la derecha. Metformina, que es activa por vía oral, absorbible por vía oral, no se degrada. Ingresa a través de la circulación portal al hígado. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Disminuye la gluconeogénesis. O sea, disminuye la formación de glucosa por parte del hígado. Y el efecto neto de todo esto es que disminuye la producción hepática de glucosa. Perfecto. De esa manera bajamos los niveles circulantes de glucosa plasmática. Pero el problema, si ustedes se fijan aquí a la derecha, dice que se incrementa la cantidad de lactato, que es una molécula pequeña de estructura química, ácido carboxílico, y por lo tanto puede producir acidosis metabólica. Ciertamente, tal cual, como preguntan aquí en el chat, tiene un efecto en los triglicéridos, el cual es beneficioso, pero no es lo suficientemente potente, por así decirlo, sobre el efecto de los triglicéridos, para no necesitar un agente como genfibrosilo, un fibrato, que es otro grupo químico que permite regular la cantidad plasmática de triglicéridos de mejor forma. Si es que la perturbación en los niveles plasmáticos de triglicéridos fuera muy, muy baja, ahí tal vez se podría probar en este paciente diabético a ver si la metformina por sí sola, aparte de regular su glicemia, puede regular sus triglicéridos. Si no es así, hay que añadir un agente fibrato, que es un agente que actúa específicamente reduciendo los niveles plasmáticos de triglicéridos. Bueno, en este pequeño diagrama, como ustedes pueden ver acá, estamos mostrando que el efecto neto fue reducir la producción hepática de glucosa, pero con el efecto colateral de aumentar la cantidad circulante de lactato. Ahora, ¿cómo es eso a nivel intracelular? A nivel intracelular, lo que ocurre es lo siguiente. Una vez que la metformina es captada por el hepatocito a través de unos receptores llamados OCT1, como podemos ver acá, dice, membrana del hepatocito canal o transportador OCT1, a través del cual ingresa la molécula, ocurre algo adentro. Bueno, en primer lugar, ¿por qué tiene que ingresar por esta compuerta? ¿Por qué no puede ingresar de manera directa por la membrana como un fármaco lipofílico común y corriente? Precisamente porque no es lipofílica. La molécula de metformina tiene carga neta positiva. Se protona pH fisiológico porque es una biguanida, es una base con un pk su A alto, mayor a 10, probablemente sea cercano a 12, ya el pk su A de la metformina. O sea, es protonable en un 100% a pH plasmático. Como tiene carga positiva, una vez que ya está dentro de la célula, entrando a través de este transportador, se acumula dentro de la mitocondria. No olviden que la mitocondria es la fuente, o mejor dicho, la fábrica de energía de la célula y tiene un potencial de membrana. La mitocondria tiene carga negativa en el interior, carga positiva en el exterior. Por lo tanto, una molécula que viene cargada positivamente va a ser atraída hacia el interior y se va a acumular en el interior de la mitocondria. Y dentro de la mitocondria, afecta la cadena transportadora de electrones con el consecuente incremento de la AMP circulante. Y ese aumento en el AMP estimula al mismo tiempo a las enzimas AMP quinazas, lo cual se traduce en una disminución de la expresión de genes gluconeogénicos. O sea, en otras palabras, se va a reducir la producción hepática de glucosa, pero, por otra parte, se van a inhibir enzimas como la MGPD, o sea, la fosfodiesterasa guanosínica, con el consiguiente aumento en la concentración plasmática de lactato. ¿Qué es el lactato? Ya lo dijimos, es una molécula orgánica de bajo peso molecular ácida, con grupos carboxílicos ácidos. Por lo tanto, eso va a incrementar, ¿qué cosa? La acidez plasmática. O sea, va a haber una reducción en el pH plasmático que puede ser peligroso. Como esta molécula ha estado tan de moda, la metformina, ya por varios años, se comenzó a emplear fundamentalmente en Estados Unidos para el tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes. Entonces, de nuevo, yo siempre doy este consejo, alíjense de esas terapias químicas para la reducción de la obesidad, ya, o para de alguna manera desesperada tratar de bajar de peso, salvo en casos muy, muy dramáticos. Ya tendría que ahí echarse mano de esta terapia farmacológica, porque la metformina es hepatotóxica. La metformina a largo plazo puede producir daños en el hígado, así que mucho cuidado. Ok, entonces, este artículo de revisión mostraba cuál era el efecto neto de la metformina en la obesidad de niños y adolescentes. Fíjense, ¿a qué conclusiones llegaron? Ok. Dice, objetivo sistematizar la eficacia de la metformina para reducir la obesidad y el riesgo cardiometabólico en niños obesos y adolescentes sin diabetes. O sea, ni siquiera son pacientes que tienen diabetes, diabetes en este caso tipo 1, ya que es la más común en gente joven. Realizaron entonces un estudio a doble ciego por más de 6 meses de duración en pacientes obesos menores a 19 años. ¿Ok? Resultado, se fijan ahí, en resultados dicen que el N fue 320 individuos, 320 pacientes tratados con insulina, comparados con placebo. ¿Ok? Ok, redujeron el índice de masa corporal, fíjense, a 1.42 kilos por metro cuadrado. ¿Cuál es la conclusión neta de todo este estudio? Dice que la metformina parece ser moderadamente eficaz en la reducción de, en este caso sería de la obesidad y de la resistencia en niños hiperinsulínicos obesos o adolescentes en el corto plazo. Se necesitan estudios de más largo tiempo en diferentes poblaciones para establecer el rol del tratamiento en niños con sobrepeso. O sea, la conclusión es súper vaga. Finalmente están diciendo de que aún se necesitan más estudios. Entonces, ¿para qué arriesgarse ya y sobre todo en pacientes jóvenes a producirle daño hepático a tan temprana edad si hay otras estrategias no farmacológicas que podrían ser igual de efectivas? Sin embargo, sí hay una aplicación distinta para metformina que podría ayudar a más gente y de mejor forma, como lo es en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. O sea, específicamente para el tratamiento de una enfermedad que afecta a un número significativo de mujeres. Bueno, veamos aquí abajo, voy a ampliar un poquitito, el abstract dice ahí abajo que el síndrome de ovario poliquístico está caracterizado por un incremento de la hormona gluteinizante, de la insulina y de los andrógenos. O sea, aquí ya hay una razón bioquímica más de fondo y directa para decir por qué si podríamos utilizar metformina, ¿ok? Hay una secreción exacerbada de hormona LH, de insulina y de andrógenos. Después dice, ¿cuáles son los problemas que incluye el síndrome de ovario poliquístico, óligo o amenorrea, difunción en el sangrado uterino, irsutismo, obesidad, infertilidad o de alguna manera un trastorno en la ovulación? Ok. Dentro de las primeras terapias está la terapia estrogénica, progestágena, la terapia sola, ya con alguno de ellos dos, con un progestágeno o con un estrógeno y cambios dice también el estilo de vida. Ok. Sin embargo, sin embargo, en este tipo de trastorno, la metformina ha representado ser una terapia alternativa eficaz para el tratamiento del ovario poliquístico. Así que acá podría servir, aunque sin lugar a dudas ya habría que analizar más extensamente la literatura y ver si es que hay una revisión más extensa en la cantidad de personas que son tratadas. Porque hay otras alternativas como, por ejemplo, la terapia hormonal que se menciona acá e incluso fármacos diuréticos de estructura esteroidal también han resultado eficaces, sobre todo para reducir el irsutismo, como ya vamos a ver cuando veamos más adelante toda la terapia anti hipertensión. Ahí vamos a mencionar también de nuevo parte de este tema. Bien. Acá estaríamos pasando a otra familia terapéutica sensibilizadores de insulina, específicamente agonistas del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisoma. Ok. Agonistas del PPAR gamma. Fíjense. Ahí tenemos la estructura química de la pioglitasona, de la rosiglitasona, de la cíglitasona, de la truglitasona. Químicamente son lo que se llama tiazolidinadionas, que corresponde al anillo en color rojo que está marcado en todos los casos. Un anillo tiazolidinadionico, ¿ok? En todos los casos, el anillo de color rojo marcado acá, que tiene un centro quiral. ¿Ok? Y ese centro quiral puede estar en conformación racémica. Ya sabemos que uno de ellos va a ser más activo que el otro. Este efecto activador del receptor PPAR gamma, también se ha visto que lo produce el ácido linoleico, cuya estructura química la estamos mostrando acá. ¿Qué tiene en común ahora el ácido linoleico con todas estas moléculas que estamos mostrando? Bueno, prácticamente nada. Solamente el hecho de que hay un grupo ácido carboxílico que va a generar una carga negativa. Y en todos los otros casos, no hay un ácido carboxílico, pero sí también hay un grupo tiazolidinadionico en el anillo, que puede liberar el protón, quedando también con carga negativa. Por lo tanto, la carga negativa va a ser una característica química imprescindible para el anclaje al receptor PPAR gamma. ¿Anclaje de qué tipo? Agonista. La particularidad de este tipo de compuestos es que es útil en pacientes con altos niveles de lípidos circulantes. Más que la metformina. Por otra parte, podemos destacar que en la cadena de la derecha, o sea, la cadena que sigue al sistema fenóxido, fenóxido sería el deceno con el oxígeno, puede haber un grupo con un átomo polar, como una piridina, o simplemente un sistema 100% apolar. Y finalmente, el último que se muestra acá es mucho más complejo, la troglitasona, porque tiene un sistema bicíclico. Entonces, la sección estructural donde podemos hacer grandes cambios corresponde después del sistema fenóxido. Acá podemos hacer grandes cambios estructurales consiguiendo distintas moléculas con la misma actividad PPAR gamma agonista. Bien, fíjense, aquí hay una imagen bastante ilustrativa de qué es el receptor PPAR gamma, ¿ok? O qué es lo que hace, dónde está. El receptor PPAR gamma pertenece a una familia de receptores nucleares. Como podemos ver aquí a la derecha, está representado en color verde. Pertenece a una familia de receptores nucleares. Y como buen receptor nuclear, lo que hace es estimular el material genético de manera indirecta para que se expresen ciertos genes. La estimulación del receptor PPAR gamma viene mediada por estructuras químicas de tipo prostaglandinas y leucotrienos. Las prostaglandinas y los leucotrienos son a su vez producidos por ¿quién? Son a su vez producidos o sintetizados a partir de ácidos grasos de membrana. Los ácidos grasos de membrana, como el nombre lo dice, valga la redundancia, provienen de la membrana celular y su cantidad libre se incrementa cuando también nuestra dieta es rígica en grasa, ¿ok? Estos ácidos grasos pueden de manera directa estimular a un receptor que se llama PPAR alfa, que está en el núcleo, o bien siendo transformado a través de la acción de las lipociclooxigenasas, se pueden transformar en prostaglandinas, las cuales ingresan al núcleo y estimulan al otro subtipo llamado el receptor PPAR gamma. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué hay que estimular ya a este receptor PPAR gamma? La estimulación de este receptor por estas prostaglandinas tiene un efecto final benéfico, como vamos a ver a continuación. Ah, perdón, aquí me faltó una diapositiva. Ya, disculpen, aquí me faltó una diapositiva. Va a haber un efecto ya la próxima semana, se las puedo incorporar dentro del archivo. Luego de la expresión de los genes que estamos mencionando acá, va a haber un efecto neto a través de una cascada de señalización intracelular de reducción de la liberación de glucosa al plasma sanguíneo. Pero insisto, aquí me faltó una diapositiva, que sin falta se las traigo la otra semana. Bien, inhibidores de la enema alfa-glucosidasa. Esta es otra familia química y corresponde a fármacos coadyuvantes en la terapia antidiabética. Por sí solos ellos no pueden ser administrados, ellos son un complemento. Así que mucho cuidado, ya no tienen efectividad por sí solos. Los complementos sirven como complemento. Específicamente se les llama un complemento dietario. Que a no todos los padres les gusta. Los inhibidores de alfa-glucosidasa son moléculas químicas que no se absorben, sino que actúan en la enzima alfa-glucosidasa que está en el extracelular en el intestino. O sea, hacia el lumen del intestino están expresadas estas enzimas alfa-glucosidasa. Nótese lo siguiente. Acá dice, esto sería una cerda de una fibra del intestino. Y en la superficie del intestino está expresada esta enzima alfa-glucosidasa, que como el nombre lo dice, es una enzima que rompe oligosacáridos. Un oligosacáridos es un carbohidrato complejo formado por varios monosacáridos unidos por enlaces de tipo acetálico. Entonces lo que hace esta enzima es romper dichos enlaces acetálicos, formando así los monosacáridos libres. Estos monosacáridos libres ahora sí pueden ser absorbidos, entran al plasma, aumentando así la glicemia. O sea, después de comer, la enzima actúa sobre dichos oligosacáridos complejos. Esos monosacáridos libres ahora se absorben, aumentando la glicemia, lo que se llama la hiperglicemia posprandial. Después que uno come, es normal que la glicemia suba un poco. Esta sería una representación ya micro de la región de una vellosidad intestinal. Entonces, para efectos prácticos, es el intestino con un oligosacario, la enzima actúa sobre ello, los degrada, y estos monosacarios ahora pueden ser absorbidos. Lo que hace un inhibidor de alfa glucosidasa, precisamente es inhibir a esta enzima. Por lo tanto, un inhibidor de alfa glucosidasa tiene que tener una estructura similar a un carbohidrato. Y cuando es inhibida la alfa glucosidasa, los oligosacáridos, en su mayoría, no van a ser degradados a monosacáridos. Y por lo tanto, va a haber muy poca absorción. Porque como oligosacáridos o como polisacáridos, no pueden ser absorbidos al plasma sanguíneo. Tienen que ser absorbidos como moléculas pequeñas, porque para ello hay transportadores. Pero como moléculas grandes, es imposible que sean absorbidos. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Todos estos carbohidratos complejos son excretados a través de las heces. ¿Cuál es uno de los problemas? Ya esto se ve muy bonito en la práctica. Pero uno de los problemas es que la eficacia es bastante errática, porque estos inhibidores hay que consumirlos junto con la dieta. O sea, ustedes almuerzan, sobre todo si van a almorzar una comida rica en carbohidratos. No sé, imagínense un plato de tallarines, un plato de puré, algo muy rico en carbohidratos. Inmediatamente tienen que consumir esto antes con agua para que se disuelva, se digregue, e inhiba a todas las alfa glucosidasa que hay en el intestino de ustedes. Pero dicha inhibición va a ser bastante errática. Va a depender de cuánta alfa glucosidasa tenga el paciente, en particular expresada en el lumen extracelular del intestino. Va a depender del grado de digregación que tenga el compuesto en el intestino. Y una vez que la enzima es inhibida, estos carbohidratos no van a ser degradados y pasan de largo, pero el problema es que ahora los que van a trabajar sobre ellos son las bacterias del intestino. Y cuando las bacterias del intestino comienzan a trabajar en todos estos oligosacarios que les quedaron ahí a su plena disposición, van a generar un tremendo meteorismo. Entonces, este tipo de fármacos generan mucha hinchazón estomacal, motivo por el cual muchos pacientes no les gusta consumirlo. Vamos a la estructura química. Acá tenemos una ilustración de cómo es que la enzima alfa glucosidasa degrada un oligosacario complejo. Ejemplo, maltotriosa, un oligosacario complejo que perfectamente podría venir de cualquiera de los alimentos recién señalados. Los enlaces de tipo acetal que podemos ver acá, que estoy marcando, son los enlaces que esta enzima puede romper. Cuando los rompe, se libera como hidroxilo libre en todos los casos, y tendríamos así que a partir de esta maltotriosa, al romper justo ahí, vamos a tener cuatro alfa glucosas. Y esta es absorbible. Mientras que la maltotriosa es no absorbible. Pero al mismo tiempo que es no absorbible, es degradable por bacterias. Ahí es donde estaba el problema. Si las bacterias no le hicieran nada a ese oligosacario, no habría problema. Pero sí se van a alimentar de ese oligosacario. Muy bien, entonces los inhibidores disponibles en el mercado tienen que tener estructura química de carbohidratos. Y aquí hay tres de los más importantes. La acarbosa, que es por lejos el más vendido, y está acá en Chile, de hecho, la acarbosa. Abajo la bogliposa y el miglitol. O sea, esto se recomendaría ya en pacientes diabéticos para que no vean su vida tan limitada. ¿Ok? Es típico que si los invitan a un cumpleaños o a alguna actividad social, se tienen que estar limitando en lo que comen. Bueno, si un día no se quieren limitar, por así decirlo, y quieren comer y participar de manera normal de los alimentos que ahí dispongan, es una buena idea que anden con algún inhibidor de alfa glucosidase y que se lo tomen antes de comer alimentos ricos en carbohidratos. La primera molécula que tenemos acá tiene la particularidad química que si bien es cierto, tiene ya tres carbohidratos unidos directamente entre sí, el último que está acá arriba no es un carbohidrato. Si ustedes cuentan ahí, tendríamos que es un ciclohexeno, con un grupo amino libre de hecho. Bueno, esto es lo que se conoce como un inhibidor competitivo. Los otros que están aquí abajo, ninguno de ellos tampoco es carbohidrato. Solamente en la carbosa, entonces, tenemos una estructura de carbohidratos con enlaces cetálicos, mientras que los últimos dos de abajo no son carbohidratos. ¿Por qué? Porque son polioles. En ninguna parte hay un grupo de tipo cetálico. ¿Ok? Entonces, todos estos que están acá, estos dos, son, mucho cuidado, son polioles aminados, protonables, por lo tanto, a pH fisiológico, aunque no se absorben, y lo más probable es que estén neutro en el intestino. Bien, aquí estaríamos ya llegando a la etapa final de este tipo de moléculas. Inhibidores de dipeptidil peptidasa 4. Mecanismo de acción de los inhibidores de DPP4. ¿Ok? Esto está sacado de un artículo científico del año 2009. Este grupo farmacológico es de los más recientes podríamos decirlo así en la terapia contra la diabetes. Sin embargo, esto es algo que siempre está en transformación. Muy probablemente de aquí a que salgan ustedes, o por lo menos en unos 10 años más, vamos a ver nuevas familias farmacológicas para el tratamiento de la diabetes. Ahí dice, los dipeptidil, los inhibidores, perdón, dipeptidil peptidasa 4 inhiben la degradación de las incretinas. ¿Ok? Inhibe la degradación del péptido similar a glucagón llamado GLP1. Inhibe la degradación del péptido GIP o llamado también péptido insulino trópico. Ya vamos a ver, bueno, y en qué se traduce que inhiban la degradación de dichas sustancias. Dichas sustancias actúan como hormonas, ya lo vamos a ver. Dice que los primeros inhibidores disponibles fueron citagliptina y vidagliptina. Uno de los problemas ya es que son bastante caros, por eso que no son tampoco muy comunes. Son activos por vía oral y han mostrado eficacia y son bien tolerados. Bien, vamos a la estructura química para ir entendiendo cómo es que actúan. En este esquema podemos ver arriba la ingesta de glucosa por vía oral. ¿Ok? Aquí alguien consume glucosa, esa glucosa llega al intestino y qué es lo que va a ocurrir se va a liberar debido a la cantidad de glucosa que llegó al intestino y a la estimulación de los receptores que hay ahí en el intestino para glucosa. Incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son hormonas que viajan al páncreas desde el intestino. ¿Ok? Estas incretinas viajan a través del plasma hasta el páncreas. Desde el intestino viajan al páncreas estimulando la liberación de insulina por estimulación directa de las células betas y al mismo tiempo suprimen en las células alfapancreáticas la liberación de glucagón que es la hormona que tiene el efecto opuesto al de la insulina. ¿En qué se va a traducir esto? El efecto neto va a ser que por lo tanto vamos a tener una reducción en la concentración plasmática de glucosa. ¿Por qué? Porque va a haber más insulina circulante que va a estimular a los tejidos para que capten glucosa y al mismo tiempo no va a haber glucagón actuando sobre el hígado. ¿Y qué es lo que hace el glucagón sobre el hígado? Promueve la ruptura del glicógeno o sea promueve que el hígado libere glucosa al plasma sanguíneo. Eso no va a ocurrir porque ahora la célula alfa fue bloqueada por las hormonas incretinas. Bueno, estas hormonas incretinas son degradadas por una enzima llamada dipeptidil peptidasa 4. En otras palabras ocurre una hidrólisis por ruptura del enlace peptídico y la hidrólisis de la incretina transforma a dichas moléculas en péptidos inactivos. Por lo tanto una buena estrategia es inhibir a las dipeptidil peptidasa 4 que son las enzimas que degradan incretinas. Entonces como podemos ver al hacer este efecto inhibitorio vamos a tener un efecto fisiológico neto mucho más similar al efecto fisiológico en condiciones normales de liberación de insulina. Por eso que estos fármacos están ganando mucha aceptación actualmente porque pareciera ser que actúan de manera mucho más fisiológica o sea actúan de manera indirecta pero el efecto neto es más suave es más beneficioso y menos tóxico que estar directamente estimulando a la célula beta o en el caso de la metformina metiéndose dentro de la mitocondria no, estamos actuando de manera indirecta generando un efecto más similar a las condiciones fisiológicas normales. ¿Cuál es el problema? Que químicamente son estructuras complejas y no hay un farmacóforo único para los inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 En esta imagen vemos todas las estructuras que hasta el momento son las más importantes que se han reportado que tienen la capacidad de inhibir a las enzimas de tipo dipeptidil peptidasa 4 ¿Qué tienen en común? Prácticamente nada solamente se sabe que hay ciertos grupos que son claves para la afinidad a la enzima como la presencia de un amino libre fíjense NH2 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 y o la presencia de un nitrilo un grupo CN en el caso de saxagriptina o de vidagriptina tenemos que hay un nitrilo estos grupos se sabe que son claves para la afinidad a DPP4 las DPP4 tienen afinidad o preferencia por enlazar prolinas o sea uno de los puntos de anclaje para romper a las incretinas es a través de las prolinas que tienen dentro de la estructura y el nitrógeno básico de estas moléculas se equivale a la penúltima alanina de el péptido GLP1 ok un tipo de incretina los más activos tienen grupo atractor en la posición 2 de pirrolidina o sea ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que el grupo nitilo que es un grupo atractor electrónico aumenta la actividad el grupo nitilo de hecho forma un aducto covalente con el hidroxilo de la serina serina 630 de la DPP4 entonces la presencia del grupo nitilo incrementa la actividad gracias a la formación de un enlace covalente con la enzima si no hay nitilo la unión a la enzima es no covalente fuera de eso prácticamente no hay ningún ninguna otra característica común los dos últimos de abajo claramente son parecidos pero no tienen nada en común con las estructuras de arriba con estos sistemas de tipo los dos primeros también ya tienen cierta particularidad bien en este diagrama podemos ver el efecto neto de una única dosis de cita liptina sobre la insulina sobre el glucacón y sobre la concentración plasmática de glucosa después de una carga de glucosa entonces aquí dice administración del fármaco notese efectos sobre la insulina administración del fármaco a este tiempo sobre un paciente aquí viene la carga de glucosa le hacen comer algo o le hacen tragar el famoso vaso glucosado y ¿qué es lo que aumenta? en un 22% lograron incrementar respecto placebo que sería la línea que está acá abajo la liberación de insulina ¿ok? o sea fue un aumento significativo en la liberación de insulina glucagón la hormona que no queremos que sea liberada el mismo sistema la línea de color claro corresponde a placebo se logró una reducción del 12% en la liberación de glucagón lo cual es bueno no queremos que haya liberación de glucagón y finalmente respecto placebo y esto es lo más el valor más alto de las gráficas se logró una reducción del 26% respecto placebo en la concentración plasmática de glucosa así que desde el punto de vista fisiológico son bastante buenos porque tenemos esta triada de efectos detectables cuantificables que es significativo respecto al placebo en que va a haber un incremento de insulina va a haber una reducción en la cantidad de glucagón circulante y va a haber una reducción en la cantidad de glucosa plasmática aquí hay otros gráficos también obtenidos de la literatura que nos muestran los efectos ya pero después de un tratamiento un poco más largo ahí dice día 28 para ver el efecto crónico respecto placebo en que en el primer gráfico de la izquierda la concentración plasmática de glucagón como podemos ver respecto placebo después de una administración de 28 días hay una reducción ahora de el 41% con el tratamiento con vida cliptina lo cual es bueno ok y bueno esto que se muestra acá ya dice incremento de la hipoglicemia inducida por la secreción de glucagón incremento de la hipoglicemia con respecto a placebo en un 38 38% más se incrementa la hipoglicemia o sea la reducción de glucosa plasmática en la sangre es reducida en un 38% más respecto a placebo bien con estos gráficos estaríamos llegando ya casi al final de esto ahora queda solamente mencionar algunos pequeños otros grupos bueno pero previo tenemos esto dice puntos clínicos prácticos principales de los DPP4 dice que los inhibidores de DPP4 perdón estimulan la secreción de insulina de una forma dependiente de la glucosa o sea ¿qué significa eso? significa que el efecto se va a apreciar cuando el paciente consuma glucosa cuando ingiere alimentos no va a actuar cuando no es necesario entonces esa es la gracia y por eso hay un efecto más fisiológico dice ellos no causan hipoglicemia por ellos mismos debido a esta acción dependiente de glucosa porque cuando hay glucosa se liberan las incretinas y las incretinas no van a ser degradadas sino que van a actuar en el páncreas pero cuando no hay glucosa no hay liberación de insulina y por lo tanto no va a haber liberación de insulina con el riesgo de que se produzca una hipoglicemia cuando no corresponde dice los inhibidores de DPP4 también disminuyen la secreción excesiva observada de glucagón en diabetes tipo 2 ya lo explicamos dice acá que disminuyen de manera significativa la hipoglicemia de ayuno y posprandial no tienen un efecto sobre el peso del paciente o sea son neutrales desde ese punto de vista y son bien tolerados como son fármacos relativamente nuevos se destaca ahí abajo que aún se necesita de largo plazo así también como para evaluar los efectos cardíacos hay diferencia entre el perfil farmacológico de una estructura y de otra claramente claramente porque son moléculas químicas muy distintas unas de otras se permite más de un farmacóforo en común bien uno de los últimos grupos que tendríamos que estar nombrando ahora sería un grupo nuevo un grupo que está en desarrollo y a partir del cual muy probablemente van a aparecer nuevos fármacos en el mercado y nos estamos refiriendo que se conoce como inhibidores de la glucógeno sintasa quinasa 3 inhibidores de la enzima GSK3 la estructura de la enzima la tenemos aquí abajo voy a ampliar un poquitito esto ya obtenido de un artículo científico creo que este año 2015 creo que es no 2017 ok así que es bastante nuevo y podemos ver acá que tienen un núcleo central ya va a estar en mayor resolución más adelante de tipo pirimidina y que lo que hacen es inhibir se unen acá a la enzima GSK3 ahora uno de los problemas de esta enzima es que la enzima GSK3 tiene múltiples sitios de unión ok eso que se muestra acá este sitio que tienen acá en el centro no es el único hay varios hay alrededor de 7 sitios de unión posibles por lo tanto también hay otros farmacóforos que inhiben a este tipo de enzima las pirimidinas no son el único tipo de farmacóforo capaz de inhibir a la GSK3 bien en color amarillo tenemos la estructura química de manera esquemática por supuesto de la enzima GSK3 ok y que es lo que hace la GSK3 la enzima GSK3 se acopla a la enzima a su vez o sea esta es una enzima que actúa sobre otra enzima así que no se vayan a confundir la GSK3 se acopla a la glucógeno sintasa la GSK3 entonces se acopla a la enzima glucógeno sintasa entonces aquí abajo dice figura dice cebado de la fosforilada de la glucógeno sintasa por la GSK3 al residuo serina o treonina que se ha fosforilado en el sustrato se le asignó el índice 0 ok los residuos del lado amino terminal ya aquí esto es solamente la descripción técnica ya de la numeración de la cadena pero lo que importa es lo siguiente que la GSK3 se une se monta encima del aglucógeno sintasa y gracias a un ATP que actúa como cofactor fosforila a la glucógeno sintasa entonces la glucógeno sintasa quinasa 3 como el nombre lo dice es una quinasa o sea le pega grupos fosfatos a los residuos de serina libres de la glucógeno sintasa la glucógeno sintasa es una enzima distinta a la glucógeno sintasa quinasa 3 ya la fosforila la GSK3 fosforila a la glucógeno sintasa y cuando la fosforila la activa ya vamos a ver tengo otro diagrama más adelante acá está ok y bueno este es un diagrama ya en varias etapas que muestra toda la cascada bioquímica a partir de los receptores de insulina cuando reciben insulina y que es finalmente lo que ocurre con la enzima glucógeno sintasa ok aquí abajo dice ruta desde la insulina a la GSK3 y la glucógeno sintasa la inactivación de la GSK3 permite que la fosfoproteína fosfatasa 1 PPP1 ok es esta que está aquí abajo defosforile la glucógeno sintasa convirtiéndola en su forma activa de esta forma la insulina estimula la síntesis de glucógeno a ver me explico cuando la insulina llega al receptor de insulina se activa toda una cascada de fosforilación intracelular que parte por la fosforilación de la proteína IRS1 el receptor de insulina es un receptor con actividad enzimática intrínseca o sea una vez que la insulina lo activa el receptor de insulina fosforila a IRS1 por eso que acá se ve que esta proteína ahora tiene un P ahí y esta proteína a su vez fosforila a otras que luego fosforilan a otras así hasta llegar a la GSK3 ¿cuál es el efecto neto de esta cadena de fosforilaciones? el efecto neto es que la insulina al activar esta vía de fosforilaciones inactiva a la GSK3 y cuando la enzima GSK3 está inactivada llámese cuando está fosforilada la enzima glucógeno sintasa puede ser defosforilada por la enzima fosfoproteína fosfatasa 1 o PP1 y cuando es defosforilada pasa a una forma activa y en esta forma activa estimula la síntesis de glucógeno o sea estimula la conversión de glucosa a glucógeno en el hígado favoreciendo que de esa manera la glucosa sea captada almacenada y no liberada entonces la pregunta es ¿conviene inhibir a GSK3? ahora pensemos a este nivel solamente claro que sí porque si GSK3 no es inhibida GSK3 siempre va a tener a la glucógeno sintasa fosforilada de manera inactiva y si está activa no puede inducir la síntesis de glucógeno ok se entiende entonces mucho cuidado porque esto es un mecanismo también indirecto complejo lo que queremos nosotros acá es crear moléculas que sean capaces de inhibir a la GSK3 no de activarla queremos un inhibidor para que de esa manera la glucógeno sintasa deje de estar fosforilada porque gracias a la acción de la fosfoproteína fosfatasa 1 pierde la fosforilación y se transforma en la forma A o forma activa ok cuáles son los requisitos estructurales para tener un inhibidor de GSK3 tres anillos por lo menos siendo un anillo central una pirimidina una unión directa un anillo aromático que llamamos acá del lado superior un conector etil y finalmente un anillo en el lado derecho tenemos que tener tres anillos conectados en esta disposición donde una de las uniones es una unión directa y ojo que acá esta unión directa entre estos dos anillos puede generar lo que se llama quiralidad axial esto que está acá y bueno aquí ya el tiempo se me está acabando no voy a tener tiempo de explicarlo esto que estaba acá no era otra cosa que estudios de relación estructura actividad tridimensionales con los cuales podemos explicar qué cambios estructurales hacer a la molécula y qué cambios estructurales no hacer para conseguir nuevos inhibidores de GCK3 en color verde se muestra las regiones donde es favorable aumentar el volumen para tener un inhibidor y en color amarillo las regiones donde no hay que aumentar el volumen mientras que el mapa electrostático que es el mapa en color rojo y azul que vemos ahora nos dice en color rojo las zonas donde hay que colocar átomos electronegativos y en color azul las zonas donde hay que colocar átomos electropositivos para incrementar la actividad biológica lo mismo podemos decir de la lipofilia en color amarillo son las regiones donde tenemos que incrementar la lipofilia y en color blanco o grisáceo es la región donde tenemos que incrementar la hidrofilia para conseguir actividad biológica ok estas imágenes son frutos de estudios computacionales extensivos que de hecho los llevamos a cabo años atrás acá en Chile finalmente de esta manera uno puede diseñar nuevas moléculas pero siempre como ustedes pueden apreciar en todos los casos se respeta el patrón de un sistema biarílico un conector y un nuevo anillo aromático que por lo general es piridina ok bien jóvenes señoritas hasta acá la clase que les vaya excelente y estamos en contacto cualquier cosa por correo electrónico que tengan una buena tarde